María... María Bitales Romero La mejor promedio de Cutralcopa de Subvínculo además, con 9,95 Hija de una antigua familia de la ciudad La familia Romero Mi papá era un antiguo odontólogo, uno de los primeros odontólogos del abuelo Uno de los primeros odontólogos de la ciudad Cutralcopa que tenía su consultorio en la calle Tucumán Chut, casi a Ligoya Municipalidad Cutralcopa de Subvínculo Recibe los premios, los premios que le entregan las empresas Los municipios y por supuesto de Lenín María también va a recibir el premio al mejor promedio de la ciudad de Cutralcopa de Subvínculo Con 9,95 Es alumna del 76 De la ciudad de Cutralcopa Su mamá también es médico Donalto Ortega, gerente del banco Credicop Profesional de la medicina Banco Macro Voy a invitar la policía de negocios De la unidad bancaria Por favor ¡Apawí! ¡Aplausos! 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 El momento del mensaje. Hola, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, gracias a Lenín por esta hermosa oportunidad que nos dan a todos. Le quiero agradecer a mi familia, a mi familia, por siempre apoyarme. Y ayudarme en todo en estos cinco años. A la escuela también, que los quiero mucho. Me llevo a un montón de amigos, tanto compañeros, profesores y directivos. Los quiero mucho. Siempre me sentí muy cómoda y contenida. Y después le dedicaré todo esto a mi abuelo, que no está, pero que me enseñó lo importante que es el esfuerzo y la voluntad para el estudio y también para la vida. Así que bueno, para mí es muy importante esto. Y gracias, que es un honor también compartirlo con todos ellos, que conozco algunos y sé las hermosas personas que son. Y también dentro de mi promedio entra eso. Todo el compañerismo y la voluntad que nos ponen. Así que muchas gracias y un honor. Y los quiero. Gracias. Gracias.